Se le parten de su cabello por la infección en el cuero cabelludo. Siga usted el jabón del final. En calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, es común ver y escuchar la oferta de productos que curan toda clase de enfermedades. Yo les ofrezco los productos naturales, productos naturales para la buena salud. Para las personas que vienen sufriendo dolores de huesos, cromáticos, es muy bueno eso. Y aquí no necesita receta, ¿no? Pues sí, no, no se necesita. Son 30 años que yo vendo estos benditos productos. A pesar de esta afirmativa, la Escuela de Medicina Alternativa llama a poner atención al adquirir estos productos. En ocasiones se dice que como es natural, hay toda la confianza absoluta de que se puede tomar indiscriminadamente. Pero hay que recordar que también hay plantas que por su propia naturaleza, aunque sean de origen natural, pueden causar algunos problemas. La Secretaría de Salud del Estado asegura que a través de denuncias, la COFEPRIS trabaja periódicamente para retirar los productos llamados milagro. Son productos que por lo general o en su gran mayoría prometen curar de manera milagrosa algunos padecimientos como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal o inclusive hasta algunas lesiones como cáncer. Los medicamentos deben contar con un registro sanitario que demuestre cuáles son las sustancias activas que contienen y el proceso de fabricación. Y pues prácticamente estamos gastando en algo que no va a tener ninguna utilidad, en el mejor de los casos. Porque en otro de los casos puede ser que contenga alguna sustancia que nos pueda generar un daño mayor al beneficio que nos ofrece. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.